Bueno, pues nada, ha sido bastante repentino, pero es que quería explicar las cosas y claro, todo esto es un poco complicado. Pero en fin, he llegado casi justo, justo a tiempo, para cortarlo, los 15 minutos. Seguimos con la sexta parte, lo que quiere decir que vamos para la hora y media, ¿vale? Bueno, vamos a ver, seguimos. Y una vez que ya hemos hecho lo que había explicado del teclado y todas esas operaciones, ya lo sabéis, eso para cambiar lo del teclado, le hemos dicho que se hacía en idioma y teclado, ¿eh? ¿Vale? Esto era donde nos habíamos quedado, lo del diccionario de usuario. He explicado lo otro, pero lo otro es necesario hacerlo escribiendo un texto, o sea, que nos salga el tecladito, ¿vale? Ya lo tenemos puesto y ya lo tenemos solucionado, ¿vale? Eso es lo que quería enseñaros, ¿no? Un pequeño truquito que me di cuenta yo. A mí me costó trabajo dar con ello, a mí nadie me enseñó y me costó hasta que al final di con ello. Bueno, la cosa es que estábamos en idioma y teclado, ya lo hemos hecho y ahora vamos a fecha y hora, ¿vale? Bien. Establecer fecha, seleccionar zona horaria, establecer hora, formato 24 horas, formato de fecha. Bien. Lo primero, establecer fecha, pues es lo lógico, ¿no? Establecer la fecha. Ahora mismo, si os fijáis, pues está en 25 del 1 del 2011. Por lo visto ha detectado la hora, la fecha, ¿en qué estamos hoy? ¿A qué estamos hoy? ¿A 25? Por ahí, por ahí andaremos, ¿no? Sí, 25, sí, 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 25. Estamos a 25. La ha detectado, porque claro, como estamos conectados al Wi-Fi, se ve que la ha detectado del Wi-Fi. La hora realmente no la ha detectado, o quizás sí la ha detectado, pero voy a decir por qué. Sí, 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 no, sí. Sí podría ser que la haya detectado, sí. Lo que pasa es que esto no está cambiado. La selección zona horaria, esa sí que no la ha encontrado. La que está puesta es hora, ¿no lo veis? Voy a darle a zoom, que es mejor. Un momentico, por favor. Vale, si le doy a zoom, se quita el brillo. Bien, vamos a ver. Si os fijáis, está puesto en hora estándar de China. Bueno, pues esto, aquí establecer la fecha, pues es muy fácil, ¿no lo veis? Los días, los meses, pim, pim. Después le dais a establecer, ¿vale? Una vez que lo dejáis en su sitio. Si no, pues le dais a cancelar y botón para atrás, como ya he dicho antes, ¿no? O aquí arriba, que tiene el back. Siempre es más cómodo este, ¿no? El del redondel, ¿vale? Bien, de acuerdo. Lo siguiente que tenemos es seleccionar zona horaria. Aquí lo importante, lo importante es llevarnos siempre al más uno. Aquí está en el más ocho, que sería China. Pero hay que llevarlo al más uno. Y además del más uno, siempre habría que buscar Europa. Y os fijáis que hay varios más unos, ¿veis? Que hay muchos más unos. Bueno, pues lo adecuado es Bruselas. Bruselas va a relación con Bruselas, Madrid, París, ¿vale? Pues vamos a darle a Bruselas. Y ahora fijaos como se está diciendo la hora... Sí, es la correcta. Aproximadamente, sí, sí, sí. 14.07. Como veis, mis reviews siempre tardan... Llego a una hora de comer que no te digo nada. Total, que eso es lo que hay, ¿vale? 14.07. Y ahora sí que tenemos la hora bien puesta. Ahí arriba y todo, ¿lo veis? Y además la fecha bien puesta. Formato de 24 horas. Esto, cuando estamos en España, cuando estamos en España, cuando estamos en España, lo de seccionar zona horaria hay que ponerlo aquí. Pero si estamos en otro sitio, pues habrá que ir buscando. Si estáis en Bagdad, Cuba, yo qué sé, Cuba, ahí tiene muchos, ¿eh? Si os fijáis. Y si no lo encontráis, buscad por Google cuál es vuestra zona horaria del país en el que estáis, y le buscáis, pues le ponéis el Marfinko, lo que sea. Algo que se ajuste más o menos, va a ser lo mismo siempre. Si ponéis Marfinko, da igual que pongáis Bruselas o Bruselos, que más o menos va a ser lo mismo. Pero yo aconsejo siempre ponerlo en Bruselas, ¿vale? Lo de 24 horas. En España, este formato se lleva, en España se lleva el formato 24 horas. En Europa, diría yo, ¿no? En este caso, en España se lleva las 24 horas. Vamos desde las 0 horas hasta las 23 horas, ¿vale? Siendo las 0 horas las 12 horas de la noche, de la madrugada, ¿no? Por así decirlo. Vale. Entonces, está marcado de fábrica como, sí, utilizar formato 24 horas. Por eso me está poniendo 1408, ¿lo veis? Si no, pondría que son las 208 PM, ¿vale? Bien. Formato de fecha, pues es el formato en el que queramos que nos salga la fecha. Como veis, aquí hay varios. Normal, que es el que viene predeterminado, sería día, mes y año. Pero podemos poner mes, día y año. O día, mes y año, que es lo mismo que el de arriba, el normal. O año, mes y día. Yo lo dejaría tal y como está. A mí me gusta así. Eso sería lo normal, ¿no? Bien. Para mí sería lo normal. Después, lo siguiente tenemos. Calibración. Pues esto de la calibración es muy sencillo. Es para calibrar la tableta, ¿vale? Como ya la hemos calibrado cuando la hemos restaurado, ¿vale? Pues no, de falta. Pero si os viene de fábrica ya y no la habéis restaurado de nada y viene conforme la habéis sacado de la caja, pues siempre es recomendable... Bueno, es recomendable. Para mi gusto, según lo que yo veo en las tabletas, siempre vienen bien calibradas. Ahora, que vosotros queréis darle la calibración, pues siempre va a ser un poquitín mejorcillo, ¿no? La cosa. Pero esto va a vuestro gusto, ¿vale? ¿Estamos de acuerdo? Bien. Yo en este caso no voy a hacer... Bueno, sí. Me parece que no me deja echar para atrás. Tengo que calibrarla por narices. Pues nada, voy a hacer la operación, que es muy sencillita. Salen unos puntitos, ¿vale? Pues tenéis que ir tocando los puntos. No tiene otra cosa. Después de eso, pues salen otros rojos, ¿los veis? Y lo mismo, la misma operación. Ir dándole a los puntitos, ¿vale? Y después al descenso. Y calibrada está. Eso no tiene más rollo. Es lo mismo. Bueno, en fin. Después lo siguiente es acerca del teléfono. Bien. Aquí te dice el estado, el número de teléfono, en el caso que tengas el tal, el USB, como hemos dicho, esto metido dentro, en el lateral derecho. Aquí te dice la versión, si os fijáis, pues mirad, mirad. A ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. ¿Dónde está el kernel? Facud. Esto sería, un Facud sería para las ayudas y un feedback que no sé para qué vale. Pero bueno, yo lo que quería llevar... Ah, no, pues me equivoqué. No es del 25 ni del 26 la fecha del kernel, si os fijáis, es diciembre 21. 21 de diciembre de 2010. Aún así es bastante reciente. O sea, no tiene casi ni un mes la revisión de la tableta. Así como viene de fábrica. No es que la hayan modificado nadie ni nada de nada, ¿vale? Pues nada, le echamos para atrás y ya tenemos explicado los ajustes del teléfono. Que esto es lo principal. A partir de aquí ya lo que viene ya son los iconitos y las configuraciones y los programas que trae. Vamos a empezar. Bien. El primer programa que nos encontramos... Vamos a echar para atrás para explicaros cómo vamos a esto. Pues ya hemos dicho, dándole este botoncito. Aquí es donde vamos al menú del teléfono, ¿vale? Lo primero son los contactos. Este teléfono, como no tiene... Bueno, puede ser que se le pueda meter contactos, ¿vale? Pues aquí podemos poner contactos de teléfono y si la tarjeta y la tableta nos permite... Yo como no lo puedo comprobar, pues no lo puedo ver. Pero si la tarjeta nos lo permite, podremos llamar incluso por teléfono y hablar. Pero eso sí nos lo permite la tableta. Generalmente las tabletas no permiten hacer... Las chinas, estas tabletas chinas no permiten hacer eso. Aunque el programa que llevan, el software que llevan está preparado. Pero ya os digo, son programas que están sacados de teléfono. O sea, no son como las tarjetas, como las tabletas. Por ejemplo, una Samsung Tab. Esa Samsung lleva un software. Dice... Todo esto es un soporte libre, ¿no? Por así decirlo al Android. Pero Samsung lo coge y lo modifica y lo deja apto y especialmente adaptado para su tableta. ¿Me entiendes? Esto no. Esto no está adaptado para esta tableta. Esto es... La forma en que trabajan los chinos no es lo mismo que trabajan los otros chinos o coreanos. Por así decirlo, que Samsung es coreano. No trabajan igual. ¿Me entiendes? No tienen los mismos millonetis. Por así decirlo. ¿Vale? Pues estos serían los contactos. Calendario. Pues esto sería para ver el calendario. ¿Vale? Si le damos a menú, al botón que tenemos arriba de menú, ¿vale? Podremos ver más cositas abajo, ¿vale? Pues esto ya es cosa vuestra, como lo que dais, ¿no? Agenda. Podéis hacer una agenda. Decir, pues este día quiero que me avises de tal. Poner un evento nuevo. No, ¿verdad? Que quiero que me avises con una alarma. Hoy, a ver, hoy, a ver lo que tengo que hacer hoy. Ver lo de hoy. Aquí tienes una opción de más. Hacer más cosas. Mis calendarios. Ajustes. Pues ajustar. Darle una configuración a todo esto. ¿No lo veis? Ocultar eventos rechazados. Configurar alertas y notificaciones. Seleccionar tono. Vibrar. Durante predeterminado de recordatorio. Duración predeterminada de recordatorio. Pues eso. ¿Vale? Para configurar esto. ¿Vale? Siempre contándole al botón de menú. ¿Vale? Bien. De acuerdo. Vamos a ver. Lo siguiente que tenemos es YouTube. Esto. ¿Vale? Para ver vídeos en YouTube. Podemos entrar. Como es la primera vez que entramos, seguramente nos va a salir algo. Bueno, no. Esta tableta no. Me ha dejado por embuster otra vez. Y ya van unas cuantas veces. Pues vamos a poner. Por ejemplo, pues yo que sé este mismo para comparar, para comprobar cómo se ve. No le da falta la Adobe FastPlayer para poder ver los vídeos. Mejor se ve muy lejos. ¿Vale? Volumen. Volumen está abajo. Evidentemente, esta tableta no tiene el mismo volumen que puede tener la ZT-180. Pero la imagen se ve muy bien, igual que la ZT-180. Es que he puesto así para que podáis escuchar el sonido. ¿Vale? Estamos de acuerdo. Pues este sería el YouTube. Esto sería YouTube. Después aquí tiene el buscador. ¿Lo veis? Podéis buscar. Después el menú, no sé si te dará alguna opción. Sí, te da alguna opción. Te da la opción de buscar. Subir mi cuenta. La cuenta que puedas tener en YouTube. Categorías. Pues buscar por categoría. Y después una opción de ajustes aquí abajo. ¿Lo veis? En ajustes tenéis vídeo de alta calidad en móvil. ¿Lo veis? Está marcado como que no. Se lo podéis marcar y así podréis ver para establecer el valor predeterminado de la calidad que sea alta calidad, ¿no? Lo máximo que llega a esta. Castión, font, chiffres, o sea, el tamaño de la pantalla, o de los iconos, de lo que sea. Borrar historial de búsqueda, términos de uso y cosas así. Lo veis aquí. Bien. De acuerdo. Vámonos para atrás. Seguimos dándole para atrás. Y nos vamos ahora a la cámara. La cámara. No me gusta esto. Porque ahora sí que me vais a ver la cara. Y a mí no me gusta que me vea la cara. En fin. Ese soy yo. Ese. Ese soy yo. Ese. Hola, 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 hola. 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 Esa de ahí en mi botella de ahí atrás. Tengo muchas más. Pero no es más que he colocado esa ahí. Espérate. ¿Ves cómo me dirijo yo? ¿Cómo así? No sé. No me veo el dedo. ¿Dónde está el dedo? Esa es la botella. Esa. ¿Dónde está el dedo? Bueno, en fin. ¿Qué es eso que estaba diciendo yo? Eso que está. Esta es la cámara, evidentemente. Aquí tenéis, pues, si os fijáis, aquí tenéis para ponerlo en cámara. Y aquí lo tenéis, pues, para ponerlo en... Así que sería para ponerlo en cámara. Esto es para grabar cámara. Y esta sería para grabar... Eh... Sería para grabar foto. Echar foto, ¿no? ¿Lo veis? Aquí se le da el botón para darle. Si lo ponemos en cámara, pues, saldrá el rojo para grabar. Aquí hay una foto. No sé por qué. Se ve que grabé alguna escena el otro día. Y se ve... Ah, sí, sí. Mi gatito. Mira mi gatito. Vais a ver mi gatito. Este es mi gatito. Lo he grabado con esta cámara. Lo que pasa es que hay poca luz, claro. Ese es mi gatito. Se llama Seila. Es un macho, pero... Evidentemente me lo trajeron. Y me dijeron que era una hembra. Y yo no entendía mucho de gato. Era muy chiquitito. Y la verdad es que a los gatos les salen las bolitas. Una vez pasado ya el tiempo. Eso que lleva en el cuello es porque ha pasado... Ha tenido problemas. Pobre gatito. Y entonces, pues, tuve que pincharle los medicamentos por el cuello. Vía... Vía... Por la piel. No sé cómo decirlo. Venosa no. Pero se le pincha por detrás del cuello. Vía piel. Lo puede hacer cualquier persona. Eso es lo más fácil que hay. Pero claro, se ve que le ha quedado... Le quedó irritado eso. Y se rascaba y se hacía herida. Entonces le he puesto eso para que no se lo haga. Porque se rasca y se hace herida. Entonces se lo he puesto en una especie de venda. Lo que pasa es que termina por rompérselo. Tanto a rascarse... Como a este gato no se le lima en la uña. El gato no hace daño a los mal mobiliarios. Tiene su alfombrilla. Esto que tienen los recibidores en las casas, ¿no? Que os limpiais los pies. Pues tiene lo mismo en el balcón para que se lime las uñas. ¿Vale? Y de hecho no hace ningún daño a la casa, ¿vale? Esta parte está enseñado por mí ya. Es mi gatito. Se llama Seisla, ¿eh? Parece un tigre el tío. En fin. Pues esto es lo que era. ¿Vale? No podéis esperar muchas más cosas. Uy, uy. Que se me ha visto. No podéis esperar muchas más cosas de esto. Porque me da la vuelta que se me vea. No podéis esperar más de una cámara de 1,3 pegapises. Porque es lo normal. Evidentemente. Así que vamos a quitar esto. Nos vamos para atrás. Y ya está. A ver si esta era la cámara. Ya está. Bueno. Aparte de la cámara se me ha olvidado explicar que si le dais al botón menú. Como siempre. O como casi todos los programas. Si le dais al botón de menú. Si le dais al botón de menú. Ah, no. No tiene menú. Bueno. Pues entonces no tiene ningún menú. No se puede ajustar. Si, Meji. Esto que parece una seta o un polo de chocolate. Yo que sé lo que puede ser. Vamos a ver. Esto. Esto me parece a mí que es algún programita que se conecta vía internet. O no. Esto sería una especie de manual. Yo que sé. Es que no lo sé. Un manual. Yo que sé. Todo bien en chinaco. No lo sé. Gmail. Esto es para cuentas que tengáis de Gmail. Podéis poner cuentas. En este caso aquí. Este terminal no te pide la ubicación. No te pide. Una de las configuraciones no las tiene. Que sería la siguiente. Y sería para crear una cuenta. Evidentemente. Deberí poder tener. Tener creada una cuenta. ¿No? Yo la tengo creada. Que sería. Tal cual. Tal cual. Tal cual. Que. Ahora mismo no la voy a poner. Este teléfono no requiere eso. Ahora lo veremos. Entrando al market. Si en el market me pide. Voy a pinchar para probar. Si me pide el market que tengo una cuenta activada en Google. Tendré que ponerla. ¿Veis? Para entrar a Google. Tengo que tener una cuenta. O sea. Para entrar al market. Tengo que tener una cuenta en Google. ¿Vale? Pues para ello. Le damos a siguiente. En el caso de no tenerla. Tenéis que ponerle crear. Es muy fácil. O sea. Os pide cuatro tontas.